Desandando voy por la vida, rodando sin pagar, todo va, camino abajo, y nadie, nadie, nadie me podrá salvar, y no me importa salvarme, si ya todo lo perdí. Volver a mirar a otros ojos, aquellos ojos causantes de mi sufrir, imposible mejor sigo rodando, volteando de aquí y de allá, sé que en una vuelta no está, mi vida es determinada, y yo moriré con mi pena, atado a este gran dolor, pero no he visto otros ojos, que brillen con tanto fulgor, como aquellos ojos lindos, que hoy me niegan su calor. Y yo moriré con mi pena, atado a este gran dolor, pero no he visto otros ojos, que brillen con tanto fulgor, como aquellos ojos lindos, que hoy me niegan su calor. Desandando voy por la vida, rodando sin parar.